Ah, bueno, está bien. Rafaela, take the picture. You want the picture? No, no, no. Ah, I have my iPad. Eh? Yes. Did you take a picture? Sí, pero no al de seguridad por el de seguridad. No, 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 no. No, no, no. No, no. Sí. No, no. No, no, no. ¡There it is! Gracias.